It's what you did to me I'm giving up on love Me falling in the sin Follow you, da-da-da-oh Ay, yeah, what you say? Si me sigues, yo te sigo Adelante con nuestro destino A donde voy, no puedo escaparme No lo sé cómo es tu mundo, pero te siento en cada parte Esta pasión por ti, tengo fe en ti Esperando que me abraces Porque quiero hacerte más y más Ah, 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 ah Are we being lover? Are we being lover? Ah, 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 ah Are we being lover? Are we being lover? It's what you did to me Sueño contigo, cuerpo por cuerpo Yo no te saco de mi mente y me muero Eres el liar, quieres piro Enamorado, me tienes, te lo digo No exista otro hombre que te ama como yo Soy tuyo por completo Siéntelo y vámonos A vivir es amor prohibido What you say? Hey, hey, hey Are we being lover? Are we being lover? Hey, hey What you say? Hey, hey, hey Are we being lover? Hey, hey, hey Come on, baby Come on, baby Come on, baby Come on, come on, baby Cómo conmigo, cómo conmigo, cómo conmigo, cómo conmigo Ah, 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 ah Array be a lover, array be a lover Ah, 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 ah Array be a lover 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 E welcome What is aức marme Turbota Array be a lover